Bueno, hemos iniciado nuevamente la campaña para estas elecciones del 15 y 16 de mayo, ¿no es cierto? Estamos al ladito. Bueno, jamás pensé que iba a haber este cambio, pero bueno, efectivamente es lo que más se requería. Había una cantidad importante, sobre todo acá en los vilos de contagiados, y bueno, ojalá que haya sido para bien, ojalá mantenernos en la retina de la gente, y bueno, ya pasó un mes, ya comenzamos con el tema de la campaña, fuerte, así que, bueno, vamos a estar al golpe de las puertas para conversar con la gente, que es lo más importante, me parece. Exacto, exactamente. A propósito de eso, de conversar con la gente, nosotros hemos sabido que tú has dado una vuelta completa, prácticamente, por la comuna, en todas sus localidades rurales, sobre todo. ¿Qué te has encontrado ahí? Yo quisiera hablar contigo de un tema importante, por ejemplo, que se va a tocar prácticamente en este cambio de administración del Estado con la elección del gobernador regional, que se habla mucho de la descentralización, ¿no es cierto? ¿Qué has conocido tú en la cosa local, en la cosa comunal? ¿Necesitamos descentralización también? ¿Es un tema nacional? Bueno, efectivamente, estoy de acuerdo, bueno, aplaudí mucho cuando se inició este proceso de designar las funciones cuales iban a ser las del gobernador regional. Correcto. Efectivamente, creo que a veces es bueno copiar cosas buenas que sean de otras legislaciones de otros países, es muy similar a lo que tiene Argentina actualmente, y en ese contexto, el hecho de tener un gobernador elegido por el pueblo, considero que es sumamente importante, entendiendo que descentralizaciones hay en todos lados. O sea, descentralizaciones, tenemos, bueno... Primero las regionales, ¿no es cierto? Nacional, primero que, así como has escuchado por ahí, Dios está en todos lados, pero tiene Santiago, la gente está acostumbrada muchas veces... Que Santiago es Chile. Que Santiago es Chile. Que todo es Santiago. Ya después en la región tenemos que todo pasa en la Serena Coquimbo, desde el punto de vista de salud, de educación, de tecnología, de trabajo, todo, todo. Cuando hablamos de provincias, que todo hay que hacer en Illapey, que en Illapey está el banco, que en Illapey está aquí, que aquí está allá, que en Tentendo, Tesorería... Todos los trámites se hacen en Illapey. Y llevándolo a Los Vilos, no, que hay que ir al centro de Los Vilos, la gente sobre todo en los sectores rurales. El descontento, en ese sentido, es bien completo. Se centraliza todo, en realidad. Sí, pero si lo piensas bien, es índole... Pasa en todos lados. Pasa en todos lados. En la Serena también existe también... Las mismas quejas. ...problemas, quejas. La gente como que no... Le cuesta entender muchas veces que... La realidad que uno vive en un espacio, muchas veces, y las distintas conexiones que tienes, al final, vamos a estar siempre en eso. Pero obviamente hay acciones que se pueden realizar desde el municipio para minimizarlas, porque al final nunca las vas a poder atacar todas. O sea, en este minuto, lo importante es que se va a descentralizar el país a través de llegar ya con los gobernadores regionales, a que las regiones manejen su propio presupuesto, sus propias necesidades, visibilicen lo que realmente es más importante o no, en cada una de sus comunas, que somos 15 comunas en la región, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué has observado tú, por ejemplo, y cuál es tu propuesta con respecto de descentralizar los hilos mismos? Que lo urbano también lleve hacia las localidades rurales servicios, por ejemplo, o los delegados municipales que me habías hablado. Bueno, yo pienso, y recuérdame si es así, te mencioné en otra entrevista, yo soy partidario de Formar Nueva Región, yo considero que esta región es muy amplia, muy distante. Una provincia de ocho, excepto. O sea, entre provincias, entre localidades. Bueno, cuando fui a Ceremi me costó mucho recorrer la región completa. Es que es mucho, si lo pensáis bien, sobre todo cuando mezclas temas como transporte y telecomunicaciones, que son dos temas que, bueno, también soy partidario de que no debiesen estar en el ministerio. Porque igual, si lo pensas bien, transporte tiene un tejiman eje muy distinto a lo que es telecomunicaciones. Telecomunicaciones, telecomunicaciones básicamente en regiones coordinan las fiscalizaciones, andan preocupados. Pero ahora, ese ministerio no tiene dos subsecretarías, ¿no? Tiene dos subsecretarías, transporte y telecomunicaciones. Ya, y así todo no alcanza. Sí, pero telecomunicaciones son como otros, no sé, por ejemplo, reunirse con la Junta de Vecinos, porque ingresaron... Ah, tienen otra ruta, ya. Sí, tienen otra, o sea, tienen otra... A mí parecer, se lo dije varias veces a los ministros que me tocó, el 90% de la gestión era en transporte. Ah, ya. O sea, la gente telegrama más por transporte, la gente telegrama mucho más. Lógico, conectividad, lógico. Entonces, en lo que es telecomunicaciones se da otra situación, porque la gente, por ejemplo, quiere tener señales en su teléfono, pero no quiere tener la antena al lado. Claro, es complicado, ¿eh? Hay que entrar a mediar, entrar a negociar, tratar de buscar la mejor ubicación para la antena, hablar con la empresa de telecomunicaciones, que igual es netamente hablar con los privados. Claro, es complicado. O sea, en ambos rubros. Tú sabes que el transporte se llama público, pero no es público. Sí. Son privados que se dedican a hacer esta labor. Exacto. Entonces, en ese contexto, cuesta mucho, porque por un lado, el transporte está más fuerte, las ciudades más grandes. Por ejemplo, acá en Los Vilos no hay micro. No, tenemos colectivos nomás. Y taxi. 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 Pues si tienes buses. Solamente auto. Hacen recorrido, unos furgones. Aquí tenemos un problema con las micro, porque debería haber servicios desde el pupío hasta Los Vilos y desde Valle de Quilomar. Pero no ha pasado. Pero te recuerdo que son privados que tienen que hacer esta ruta. Pero los tenemos que incentivar para eso, ¿no? Sí, efectivamente. Pero, por ejemplo, acá donde yo siempre les he al ministro, se va generando un círculo vicioso en el cual la gente, al no tener transporte, se compra vehículos y al tener vehículos no usa el transporte. No tengo demanda de transporte hoy, pero cuando lo necesitábamos no estaban. Claro. O, por ejemplo, bueno, tú sabes que el hecho de tener minera ha generado pavimentaciones que antes no existían. Claro. Claro. Entonces, obviamente, mucha gente me decía, no solamente acá en Los Vilos, sino en un distrito de la localidad de la región, escucha, voy a comprar un furgón, el camino no está pavimentado, me va a durar la mitad de lo que dice el fabricante, porque la responsabilidad del municipio de pasar máquinas, de mantener un camino bien mantenido, de pagar la redundancia, no se da muchas veces. Entonces, incentivar a un... O sea, ese ministerio que tú estuviste es un ministerio. Es muy importante. Es súper complejo, además, porque, como te digo, es la vida cotidiana, ¿no? Ahora en pandemia, por ejemplo, justificar un furgón que pase como pasaba antes, que los niños sí se trasladan, por ejemplo, de una localidad, hacia un sector, de un colegio. De un colegio. Entonces, hay que tratar de revisar nuevamente muchas de esas cosas. Uf, claro. Pero lo que quiero llegar es que, por ejemplo, esas cosas son sumamente importantes. Sí. Incentivar la descentralización va de la mano con más tecnología, con más telecomunicaciones, con más transporte. Exacto. Que la gente también... Más defensa. Porque no, por ejemplo, me tocó conversar con mucha gente cuando fui a ser transporte y me decían, pucha, este terreno lo compré para poder hacer mi vida cuando ya esté más cerca de la vejez. Más jubilación, claro. Pero nunca me imaginé de tener una antena al lado. Uy, qué complicado. Entonces, la gente... De verdad, como dices tú, la gente quiere tener conexión, quiere tener internet, quiere tener teléfonos, notebook, qué sé yo, pero no quiere la antena. Y no puede ser complicado. Pero, como te digo, es una situación compleja. Pero la gente tiene que entender también que si ellos optaron por ir a vivir a un sector que está lejos de un sector neuronal importante, sí, sí. Implica también... Tú sabes, por ejemplo, he escuchado muchas veces que la gente critica alcaldes porque no tienen acceso a luz, acceso a agua. Claro. Y muchas veces el alcalde ayuda en esas gestiones. Pero no son 100% alcaldes. No. Y sectoriales, ¿no? Fui varias veces a acompañar al alcalde de distintos sectores porque querían tener señal de telecomunicaciones o tener algún servicio de transporte. Claro. Pero la gente quiere todo rápido y en ese sentido considero que también son distintas las labores que podemos hacer nosotros desde una visión de un municipio más integrador. Correcto. Lo que tú mencionas y efectivamente considero que los municipios que han tomado la batuta de hacer delegaciones municipales en distintos territorios creo que ha sido una bonita experiencia. Creo que ha sido experiencias que efectivamente han generado mucho feedback positivo sobre todo porque va acercando mucho más al municipio y a la gente entendiendo que la forma en como se desglosa los vilos desde el punto de vista territorial va a generar que por lo menos existan tres o sea, mínimo tres para comenzar bien. Correcto. Obviamente buscando a la gente que sea del sector que desde un principio mientras se va desarrollando la infraestructura porque necesitas infraestructura necesitas tener oficinas necesitas contar con gente mínimos trabajadores o asistentes sociales que puedan hacer llegar y que tengan comunicación directa con los equipos del alcalde. Bueno, lo que voy a decir quizás va a molestar un poco al principio pero quizás ojalá explicarme bien. Yo considero que un buen alcalde no pasa porque esté 100% metido en todo. En terreno. O sea, que está en terreno obviamente pero hay que aprender a delegar bien y por eso viene la palabra delegado. En ese contexto bueno, en la experiencia de los alcaldes que he conocido he conocido alcaldes que han estado 100% delegados 100% con su equipo afectado y considero que eso es lo importante que el alcalde sepa mantener buenos equipos que tengan una comunicación fluida para mí es mucho más importante que un alcalde a un alcalde que esté 100% metido no esté que no se haga nada así no está es que no es experto tampoco obviamente obviamente entonces en ese contexto considero que lo alcalde de bonos que he conocido es porque se han preocupado de mantener esta figura de tener bonos de equipo correcto equipos que estén desplegados en terreno correcto equipos que estén conscientes también de de una figura que se me enseñó a mí en la universidad y algo que también lo he escuchado de chicos el cliente interno porque todos escuchamos siempre hablar del cliente externo que el que asociera los ciudadanos las personas pero obviamente dentro de los municipios dentro de los procesos que existen dentro de cada municipio no sé si yo soy el el que tengo que hacer una orden de compra tengo que preocuparme de que el otro departamento me dé todas las herramientas para poder desarrollar mis funciones y ir buscando los cuello de botellas que que son la las que a mí parecer van desgastando y van generando este malestar en la gente porque muchas veces me han dicho pucha vamos a un municipio queremos hacer un trámite rápido pero no está la información o la gente no sabe cuáles son las funciones de un determinado departamento y suele pasar mucho que no sé por ejemplo yo voy a hacer un trámite y yo pienso que el trámite se hace en un determinado departamento y al final no se le está tomando el peso que se merece a una consulta a una persona y al final se dice acá nos vemos eso y en vez de conducirla de una forma mucho más práctica se la saca de encima independiente de que no sea mi labor yo me voy a preocupar de este caso la voy a derivar al departamento correspondiente porque no tengo por qué saber todo todo o sea si uno es un usuario no tengo por qué saber de que por ejemplo no sé si voy a pagar un determinado trámite a qué departamento corresponde a dónde lo deriva o una de las cosas que yo creo que es sumamente importante que todos sepamos qué es lo que hace el departamento del lado porque una de las cosas que me encontré cuando llegué al cargo de Seremia es que mucha gente trataba de minimizar las labores que hacían otros departamentos yo soy el importante que el de allá no todos piensan que soy muy importante en vez de ser parte de un eslabón de una cadena que estamos todos empujando a un lado todos tienden a pensar no de la oficina lo más importante es la labor que hacemos nosotros los que hacen allá están de adorno o no sé qué trabajan ellos sacan la vuelta claro tienes razón entonces es sumamente importante trabajar en equipo trabajar en equipo y por qué no ir generando las instancias para que por ejemplo si tú trabajas en finanzas por lo menos estés un mes en control para saber cómo funciona el patente exacto vivienda bueno todos somos importantes en la verdad que hacemos pero nadie es indispensable en el momento de oye el cementerio está lleno de indispensables claro entonces uno dice no pues yo tengo que soy parte de un equipo como dices tú yo tengo que ser para mí lo más importante es descentralizar la municipalidad perfecto o sea partamos por entregarla delegar funciones del punto de vista atómico correcto descentralicemos la municipalidad descentralicemos en este caso después las delegaciones municipales y así vamos ampliando los rangos y vas cubriendo todas las necesidades y si lo piensas bien esto lo puede llevar incluso hasta una persona sí o un perfil de un cargo claro ya el encargado del departamento de finanzas correcto cuáles son las funciones que tiene justo ya sabes que más vamos descentralizando vamos acercando las funciones de esta persona ya sabes que más ya él lleva años haciendo estas funciones de las cuales quizás con tecnología o con personas que estén apoyándolo quizás ya no las tenga que realizar él o son cosas que mucha gente las sigue haciendo por costumbre que no son quizás tan necesarias claro y vamos viendo vamos sacándole funciones porque a mi parecer bueno me se llaman de chicos las responsabilidades no se delegan las funciones sí la responsabilidad sigue siendo en este caso el director de finanzas en el ejemplo que puse pero las funciones las puede desarrollar la persona entonces para mi lo más importante como te dije es ir descentralizando no solamente la ciudad las funciones de obviamente de otros de los ministerios de otros estamentos que necesitamos también que estén descentralizados acá en la comuna necesitamos obviamente hay que partir sabiendo como son también las organizaciones con las cuales trabajamos en estos días estuvo hace poco el aniversario de Carabineros saber cómo funciona Carabineros acá en la comuna cómo funciona la provincia cómo funciona la región si no tenemos buena llegada quizás con la región partir a Santiago de quién depende es sumamente importante en ese contexto manejar todas las funciones de con quién vamos a trabajar clógicamente toda la gente con la que trabaja y eso genera bueno todo lo que es información tiene que quedarse a conocer y por eso te menciono que es sumamente importante esta figura de delegados porque me llama mucha gente por ejemplo oiga qué pasa por ejemplo con los permisos la gente que por ejemplo las patentes de los negocios en la ruralidad en el tema de la pandemia por ejemplo ahora me llama mucha gente que 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 no tiene acceso punto uno computador punto dos una impresora mucha gente tampoco no sabe leer ni escribir lamentablemente y no sabe por ejemplo cuando estuvimos ahora en pandemia oye quiero ir a los vilos cómo puedo hacerlo para sacar el permiso claro claro menos mal la gente en ese contexto entiende muchas veces también que que una persona no sé por 65 años que no sabe leer ni escribir que le complica obviamente tener acceso a un computador es evidente que otra persona le saca el permiso tiene claro claro y menos mal el permiso de la comisaría virtual tiene un código arriba no sé si has visto unas letras que tú se lo das a la persona y la persona tiene pero también hay mucha voluntad también de la gente en hacer valer eso de hecho fue un caso nacional ahora se produjo una persona de tercera edad que fue a un supermercado sin permiso claro y no la querían dejar entrar aquí tienen criterio para dar el clano no aplica el criterio cuando hablamos de descentralización también tienes que entender de que y lo he dicho en otra entrevista que por muy informático que yo sea a mí me encantaría tener todo con tecnología que todo sea súper rápido pero hay que entender que no es así no puedes estandarizar todo tan rápido tienes que tener las opciones para que la gente porque cuántos años tuviste tú en la universidad para tener ese título sí muchos y la tecnología va cambiando cuando estudié ahora las tecnologías que están hoy en día claro tienes que ir siempre estudiando más de 12 años que estaba viendo tecnologías que ahora ya están obsoletas y obviamente tengo la capacidad que quizás la persona no tiene de poder adaptarme mucho más rápido claro pero hay que mantener a la gente informada y de las distintas formas como uno llega a la gente y me es muy grato ver que que tenemos tanta diversidad en esta comuna tenemos tantas cosas que podemos sacarle mucho partido sí pero creo que parte por la voluntad por la voluntad buena voluntad de la gente de poder llegar a distintos sectores como tú bien dijiste recorrí todas las localidades de Los Vilos y me duele escuchar a primera persona que viene para acá después de 5 4 años claro aparecen de nuevo aparecen de nuevo con razón que se quejan de repente que aparecen para los votos no más es una lástima es verdad pero como te digo claro es un trabajo que hay que estar haciendo constantemente es que es el compromiso de un candidato como tú nosotros vamos a decir un término bastante folclórico que es Escoba Nueva barra bien tenemos esperanza de que las personas que están arribando que son jóvenes van a hacer un trabajo más potente y con más generosidad mirando a la gente como tú bien dices generosidad y no tanto egoísmo no tanto egoísmo lamentablemente la gente es muy egoísta en tratar de no delega cree que le van a pasar a llevar pero sabes que bueno efectivamente cuesta cuesta delegar no crean que es algo que es muy simple no no es simple armar equipo no es simple no es simple armar equipo por ejemplo la gente está acostumbrada a que quiere ver a la autoridad en este caso a la cabeza siempre en terreno siempre incluso están cosas que son mucho más chicas mucho más rápidas se molestan se molestan incluso si no está el jefe muchas veces hay que hacerle lo que pasa es que en ese sentido el jefe tiene que tener gente que mande o delegado amoroso cariñoso empático y que le diga le mande traigo un cariño un saludo al alcalde ¿cierto o no? bueno en el tema político bueno no sé tú sabes yo vengo también del mundo privado o sea igual trabajé mucho tiempo en el mundo privado donde uno ve también viste otro lado ve eficiencia ve eficacia ver rapidez resolver las cosas más que quién lo está haciendo exacto entonces pero también tuviste recién en un municipio difícil tuve trabajar en municipio y obviamente la gente no porque yo quería ver al jefe al jefe sí me mandaron a mí no es lo mismo pero trato de representarlo trato de representarlo vengo con muchas funciones hay que ser simpático hay un hombre y muchas veces pero uno tiene los problemas pero sabes que cuando he visto eso por los caracteres muchas veces por los caracteres de las personas hay que tener paciencia sí pero por ejemplo cuando no es que yo quería que viniera a él no es que él es más simpático él es más aquí él es más allá pero o me gusta por último buen mozo por último pero en ese contexto la gente siempre quiere bueno por eso hemos escuchado quiero hablar con Tarzán y no con los monos aparte que somos buenos para tener refrán en ese contexto por eso que cuando tú cuando tú hablas de delegado ya hablas de descentralizar también las comunas hay que estar encima hay que estar encima hay que ir a saludarlos igual o sea eso es lo más fácil y de a poquito ir soltando tu delegado para que la gente se vaya a tener confianza bueno esto va a salir del aire me imagino de aquí no va a salir yo siempre donde he trabajado siempre he buscado generar esta figura de ir preparando a la gente claro porque tú sabes que ahora a contar del año pasado si no me equivoco hace un año y medio los cargos ya no son eternos no ningún cargo es eterno nadie puede decir no es que esto es mío querer estar 20 años como pasó últimamente que teníamos alcaldes que estaban 15, 20 años fácilmente y ya no o diputados que están mucho tiempo no entonces lamentablemente he visto mucho que en el servicio público la gente que sabe o que tiene un conocimiento en una determinada área le cuesta mucho entregar ese conocimiento si la gente tiende a decir egoísta yo tengo problemas quizás con con mi entorno no tengo buena capacidad para conversar con mi equipo no confío en los que llegaron con la nueva administración yo tengo un cargo de planta yo sé hacer esto y nadie más sabe hacer esto así que claro esto no se lo enseño a nadie a nadie un egoísmo terrible porque el día es que igual si lo piensas bien uno se entiende pasa por egoísmo pero también tienen la lógica de que yo sé que el día de mañana si yo enseño a alguien que me puedo demorar un año enseñarle a una persona y dejarla a la misma que haga las cosas tan rápido como yo al año lo saben si son así si entonces hay que pasar primero entendiendo de que punto nadie es indispensable todos podemos trabajar en equipo correcto todos pueden aprender todos pueden aprender y hay gente que no aprende nada punto pero hay que entender también de que somos personas integrales todos tenemos que tener capacidades humanas para poder desenvolver una labor tan importante como es trabajar en un municipio así es que no basta con que tú sepas hacer algo que está ahí como que hay hecho toda tu vida claro que igual tienes que tener la capacidad también de desenvolverte con tu equipo de ir generando redes claro recordemos que los paradigmas que hemos manejado antiguamente de cómo se hacían las cosas ahora hay que reestructurarlas hay que revisarlas y yo creo que existe mucho temor sobre todo en el servicio público me han pedido muchas entrevistas si usted llega a ser alcalde qué va a pasar con la gente que llevamos años trabajando se han asustado si porque piensa que tú vas a llegar cortando cabeza y no es así es que por ejemplo otro refrán más más vale diablo conocido que santo por conocer claro exacto y tienes que probar a la gente tienes que probar a la gente efectivamente está abierto a aprender distintas cosas como te dije recién para descentralizar no solamente tienes que querer hacerlo tienes que conocer cuáles son las funciones de tu equipo quiénes son las gentes que están quizás en qué etapa estás tú claro justo y como te he dicho en una entrevista conocer a tu funcionario y saber y que sepan y que tengan la tranquilidad de que yo estoy consciente de que en los municipios muchas veces uno ingresa a hacer un trabajo el cual quizás no estudiaste para desarrollar ese trabajo claro o quizás no estás cómodo en lo que estás haciendo o no te están sacando el máximo potencial de lo que tú podrías estar haciendo justamente porque justo te golpearon la puerta y te dijeron ¿sabes qué? se liberó un cupo para tal persona claro para tal cargo o un porno tal o una instancia en la cual tú dices ya tómalo déjalo pucha es algo que yo no sé hacer pero aprendiendo en el camino lo voy haciendo pero no me voy a sin pega claro o estoy sin trabajo hace mucho tiempo yo también lo he hecho o sea por muy informático que haya sido tuve que administrar un taller mecánico de pintura de esa bolladura lo voy a hacer porque no me quedaba otra opción porque no había trabajo hay momentos en la vida así yo era productora en un canal y tuve que llegar asistente al otro canal para cambiarme obviamente y me tocó ser asistente mucho tiempo o sea tal como dices tú uno tiene que ser un poco más humilde también en ese tipo de cuestiones sí entender también que decirlo para lo que uno cree que es decir que yo partí en esta labor haciendo tal cosa ya ya soy la persona que más sabe haciendo esto ya pero creo que puede perfectamente una persona recién salida de la universidad recién salida de un cft hacer esta labor y yo pasar a hacer otra cosa interesante lo que estás diciendo porque tal como dices tú cuando hay cambios de este tipo en las comunes la gente sale terriblemente asustada y quiere hablar con los candidatos porque tienen temor de quedarse sin trabajo pero como te digo en mi caso bueno como tú dijiste una de mis carreras es la informática no solamente revisar un computador informatearlo que la gente tiene esa visión la informática es cómo manejamos la información claro entendiendo que la información es el resultado de analizar ciertos datos exacto dependiendo de cómo se analicen o cuál es la visión que tú tengas de cómo no sé por ejemplo te puedo decir ya llevamos 145 muertos en el último tiempo por el COVID sí eso es un dato es un dato pero tú la información de eso la transformas dependiendo de la visión que quieras por ejemplo no sé quiere una visión del punto de vista médica quiere una visión del punto de vista estadístico quiere otro tipo de visión y eso lo va costando correcto pero va a depender de la persona que tengas ahí del perfil de esta cajita que está analizando esos datos y va generando una información entonces es sumamente importante que la gente entienda que en este caso el alcalde tiene una visión que entiende que esta persona muchas veces dependiendo de lo que está haciendo puede generar ciertos de información o puede perfectamente cambiarse y analizar desde otro punto de vista y generar otro tipo de análisis y generar otro tipo de desarrollo porque somos personas y todos tenemos las capacidades lo que tú me estás diciendo a mí es una cuestión súper sencilla que yo alguna vez aprendí que un computador es como de hecho el computador lo maneja un ser humano no se maneja solo entonces lo que tú haces con el computador es restar sumar y comparar nomás y ahí es donde tú analizas ese es el trabajo para eso hay que estar preparado y eso es lo que a nosotros nos interesa que tú nos cuentes porque es importante para la gente joven pero perdamos el temor también en aprender a capacitarnos porque creo que es sumamente importante yo puedo tener una visión ahora de cómo es el municipio de cuántos trabajadores en horario tenemos cuántas plantas cuántos no sé pero llegar a sentarme con Perico de los palotes que es no sé la última persona que se incorporó a este equipo y sentarme a conversar con él y que me explique qué es lo que hace todos los días cuáles son los procesos que hace durante el año que todos los meses hace tal proceso no sé por decirte en abril todos los años hacemos este otro proceso que es distinto no sé en tránsito en marzo es sumamente importante porque en marzo estamos desplegados para atraer a la gente que saque permiso de circulación y durante ese mes estamos todos abocados a esto pero dejamos de lado estas otras labores pucha sería bueno que nos apoyaran de otra forma o generar no sé la cantidad de funcionarios que están en ese determinado departamento es la que es necesaria es necesaria entendiendo que ahora todos los municipios han bajado su jornada a elaborar producto de la pandemia claro porque obviamente se prefiere o han hecho turnos para que la gente pueda ir presencial o por qué no y se siga atendiendo al público y se siga atendiendo al público son muchos los municipios por ejemplo donde no se está sacando primera licencia se está haciendo renovaciones solamente y las renovaciones tampoco son tan complejas porque se ha dilatado el plazo para que esta funcione entonces son cosas que en el día a día claro o sea por eso dicen muchas veces que el informático es como bombero que está apagando incendios todo el día y cuesta organizar hay que estar ahí entonces hay que el informático recibe la información completa del municipio de todas las áreas de todos los departamentos en los municipios que yo he trabajado tú ves todo todo en los municipios que todavía tienen educación ves educación salud pago de patentes temas que muchas veces son sencillos por ejemplo ahora con la pandemia muchos municipios decidieron por ejemplo bajar las tarifas de los feriantes claro y no es llegar y bajar una tarifa porque hay que llegar y decir ¿sabes qué? con un decreto tanto porque todo se va a la contraloría en este contexto entonces es sumamente importante y disculpa que sea majadero y te lo reitero partamos descentralizando la municipalidad primero descentralizamos dejemos dejemos las funciones tan importantes que quisiera tener quizá un alcalde punto uno el alcalde debe tener de partida manejado super bien el ego para entender de que no es la persona más importante del municipio no es la persona que la comunidad eligió para que les administre los recursos nada más pero él tiene que ser el encargado de afiatar los equipos y darle la importancia que requiere cada uno y es el empleado número uno que nosotros elegimos para que nos administre los recursos y eso es sí porque hay gente que como te digo maneja tanto le cuesta tanto manejar su ego que se sienten indispensables y van trampando la pelota de muchos otros procesos los cuales se entiende uno quiere estar conociendo todos los detalles de la municipalidad pero muchas veces también hay que dejar por eso muchas veces me dicen para que queremos alguien de afuera que venga a aprender lo que hoy por ser lo que corresponde nadie le hace sabiendo nadie yo creo que ningún alcalde en el fondo la administración municipal es prácticamente lo mismo solo que hay que armar tal como dices tú el trabajo y hay que hacer gestión y esa cuestión ningún municipio funciona igual a otro claro ningún municipio funciona igual a otro pero los temas son prácticamente los mismos temas son los mismos pero efectivamente hay que estar ahí para entender cuáles son las labores que realiza cada una de las personas que están ahí entendiendo muchas veces que también es que hay que bueno espero que no suene feo lo que voy a decir hay que ajustarse a la realidad que vivimos también entendiendo que ninguno de las personas que tenemos hoy día que son profesionales fueron formados en los vilos ninguno porque las personas todas las personas que hemos estudiado hemos estudiado afuera afuera entonces no hay acá donde estudiar tampoco obviamente tienes que ir obligando a serena pero muchas veces tampoco se ajustan a las realidades locales exacto así que no puedes comparar en Coquimbo se hace así así que hagámoslo igual no hay que empaparse de lo que pasa en el interno un cirujano que haya salido de Santiago va a ser muy distinto a un cirujano formado quizás en Temuco donde obviamente las labores son distintas los recursos son distintos lo que comen es distinto lo que se enferma es distinto todo claro entonces tienes razón oíste un tema interesantísimo que estamos hablando tienes descentralización como te dije nacional regional provincial comunal las mismas localidades o sea tú sabes que en Caimane cuesta descentralizarla porque obviamente tienen distintas situaciones que quizás Kelón claro y Kelón está en una distinta situación que Pangalillo Pangalillo tiene otro tipo de geografía que obviamente son muy distintas pero hay que buscar los criterios donde si las cosas se van repitiendo que son las cosas que también sirven en un principio o sea telecomunicaciones transporte salud educación acceso también a la vivienda al trabajo vivienda agua hay muchos sectores obviamente donde hasta el día de hoy como te mencionabas en otras entrevistas no pasan semanas sin agua o sea no 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 ese es otro tema entonces ir tirando ir tirando las líneas ir tirando los equipos y a cuáles son los sectores por donde efectivamente falta quizás aumentar lo ABR entendiendo que muchas de las familias que que he visto no solamente ahora en este tiempo de campaña sino cuando también cuando fui Sereme ha cambiado la forma la gente después del estadio social tomó la determinación de llegar a vivir acá con familiares que han tenido entonces pasaron de ser dos tres personas cinco o seis claro y quizás nadie sabe de que ya no hay que dejar agua ahora dos tres personas hay que dejar para seis exacto justamente porque la cosa cambia la cosa cambia obviamente eso se hace estando en terreno eso se hace estando conversando con la gente justo y es sumamente importante el tema de centralizar porque hay que estar en terreno correcto Oscar vamos a seguir conversando de aquí hasta que tengamos la posibilidad para que la gente vaya entendiendo cuál es tu compromiso tu postura y tu forma y tus fórmulas para poder tener entonces un municipio que sea realmente full para que trabaje por su comunidad casi 20 mil vileños vileñas y vileñes que necesitan apoyo y necesitan su desarrollo muchas gracias Oscar muchas gracias a ti tienes que hacer muchas cosas sabemos que tienes compromiso vaya muy bien muchas gracias muchas gracias